¡Suscríbete al canal! ¡Qué he visto! ¡Un! ¡Un! ¡Ay! ¡Qué ha visto ahora! ¡Ay! ¡Oye! Eso no será lo que yo creo que es, ¿no? ¡Claro, papá! ¡No seas una cobertica! ¡Ven! ¡No, no, no! ¡Que ya sé yo lo que va a pasar! ¡Ay! ¿Pero esto qué es? ¡Soy un hombre hecho de muchos hombres! Cada parte de mi cuerpo es de alguien diferente ¡Y va cocido hasta convertirme en un hombre entero! ¡Buenos días, Garabata! ¡Buenos días! ¡Buenos días, señor! ¡Buenos días, Frankestein! ¡Ay, Garabata, qué miedo! ¡Buenos días, Garabata! ¡Buenos días, Garabata! ¡No, no! ¡It's twisted! ¡Shaky, shaky, 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 baby! Have a go loopy loopy Shake it out, baby Have a go loopy lock Manova, let me see a shakytail feather Manova, let me see a shakytail feather Come on, let me see a shakytail feather Música ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ay, qué penita! ¡Adiós!